Música Pa' que el día te di y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro ya No te lo voy a negar Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' besar como es No le vamos a bajar, más nunca, mamá Ba' 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 baila, bacata, bacata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Brian Retamoso, DJ Brian Retamoso, DJ Comuna, ba' 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 baila, cómo ella lo mueve, sin parar, sin parar, sin parar, continúa No hay yo, no hay yo, no hay yo, no hay yo Desde solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' besar como es No le vamos a bajar, más nunca, mamá Baila, bacata, bacata Como ella lo mueve, si para, si para Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Brian Ritamozo DJ Ritamozo DJ Música 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 CC por Antarctica Films Argentina